El tema de hoy, diferencia entre ácidos y bases. ¡Comenzamos! Los ácidos y las bases son sustancias cotidianas, ya que las encontramos en todas partes. Por ejemplo, nuestro cuerpo utiliza ácidos para digerir la comida y existen muchos productos de limpieza que contienen bases. ¿Pero qué es un ácido y qué es una base? En la química se le llaman ácidos y bases a dos tipos de sustancias opuestas entre sí. Y cada una de estas sustancias reúnen propiedades específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas. Tanto los ácidos como las bases pueden encontrarse en estado líquido, sólido y gaseoso. Vamos a poner en práctica tu conocimiento empírico. Recuerda que el conocimiento empírico es aquel que has obtenido a través de las experiencias cotidianas. Te voy a mostrar algunos ejemplos y tú vas a decidir si es un ejemplo de un ácido o de una base. ¡Gracias! 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 Excelente, ¿cómo te fue? Ahora sí voy a tratar de explicarte algunas diferencias entre ácidos y bases, así es que pon mucha atención. Un ácido es aquella sustancia química capaz de ceder protones a otra sustancia química, mientras que una base es aquella sustancia química capaz de captar protones de otra sustancia química. Otro punto importante es que los ácidos tienen un sabor agrio, mientras que las bases son sabor amargo, jabonosas al tacto y algunas son fuertemente cáusticas. Y algo que se me estaba pasando mencionar es que a las bases también se les llama hidróxidos. Tanto los ácidos como las bases son soluciones acuosas electrolíticas, esto quiere decir que permiten el paso de la corriente eléctrica. Uno de los puntos más importantes y que siempre debes tener en mente es el valor del pH, ya que en los ácidos es menor de 7 y en las bases es mayor de 7. Las soluciones ácidas son sustancias que en soluciones acuosas producen cationes, mientras que las soluciones básicas son sustancias que producen iones al disolverse en agua. Otro punto muy importante es que las soluciones ácidas colorean de rojo al tornasol azul y al anaranjado de metilo y decoloran a la fenolftaleína, mientras que las soluciones básicas colorean de azul al papel tornasol rojo y de amarillo al anaranjado de metilo y de rojo a la fenolftaleína. Así es que te presento algunos ejemplos de ácidos y bases, de los cuales no voy a mencionar sus nombres, ya que te quiero invitar a que menciones un ejemplo de un ácido y de una base en la parte de los comentarios. ¿Y qué pasaría si mezclas un ácido con una base? Pues ocurriría algo que se llama reacción ácido-base o reacción de neutralización. Y al neutralizar sus propiedades mutuamente, producen una sal. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.